Subtitulado por Jnkoil Tardado un poco más y puedo filmar Me gusta filmar los supermercados, ¿eh? Sí, claro Esto no hay en Uruguay Es que esto es especialista en supermercados, en China Sí El Shopee El Shopee El Shopee Sí, Shopee, mola Shopee Todo lo que haya Hola amigos, me encuentro en el Mercadona Acá en un pueblo cercano a Pino Puente Y vamos a poner a filmar un poco Miren lo que es el estacionamiento Amplio espacio para filmar Acá tenemos los carritos Los carritos Estos no llevan moneda Miren todo el espacio que tenemos acá En el Mercadona A ver, mostrando Toda la parte delantera Tenemos un carrito Ya agarró Paco un carrito Y nos vamos para adentro Miren lo grande que es Que abarca casi toda la manzana Así de bien Por dentro Este es el espacio Tenemos un espacio Bueno, entramos Un montón de cajas Dispuestas en hilera De forma paralela a la galería Ah, un amplio lugar, miren Ya está, vemos frutas y verduras muy frescas 1,99 la mandarina al kilo No la sabía esa Hay que ponerse guantes para tocar la fruta Me dice Eduardo acá Bananas Ven acá Acá tienen sus pizzas preparadas a 3,50 Esta es 4 quesos a 2,50 euros Esta es de jamón a 2,50 Venta de crepes a 2,25 la caja de crepes Acá tenemos lasañas, 3,30 euros Canelones de carne, 3,25 euros La variedad que tenemos de pescado Filetes de pescado Esto es salmón Este sale 18,65 euros Los huevos La docena, 2,20 euros Acá tenemos fiambre a 3,51 Miren que bueno Que bien presentado que viene Miren como 8 fetas Pechuga de pavo adobada Después de todo tipo de cortes Miren esto El cerdo acá Uno con 27 euros El pollo en todos 5,62 euros Un pollo completo Acá tenemos más 3,74 las patas De pollo Acá tenemos pavo, ¿no? Pavo a 4,32 el filete de pavo Después tenemos Otras cosas Acá tenemos paté Paté de hígado 1,75 Paté de atuna 2,10 Longaniza de pavo 3,76 Este es 2,65 Mini taquitos De jamón Acá tenemos chorizo En pack A 2,19 euros Acá chorizo picante A 2,42 Acá tenemos otras cosas envasadas Para llevar Queso de cerdo Cabeza de cerdo A 2,15 Cabeza de cerdo en fetas Bueno, como que todas las partes del cerdo Acá es 3,60 de estas Especies de mortadelas Estas 2,25 De todo un poco Miren estos Miren estos Qué buenos estos Estos panchos Así 1,82 Son de salchicha de pavo y pollo Seguimos mirando Grandes corredores Acá tenemos todo en limpieza Mira El Mercadona Todo lo que tienen en limpieza Vamos mostrando los productos Y los precios El detergente para ropa 4,85 Este otro 5,65 Desinfectante para tejidos 2,10 euros Este es 3,30 Ahí tienen él Este para Para limpiar Ropa blanca y de color A 2 euros A ver lo que es Comida para animales Miren toda la variedad Que hay de comida para animales En bolsa grande también Esta viene en bolsa De 4 kilos Esta trae 18 kilos Esta bolsita Comida para animales Después qué más tenemos A ver Acá tenemos Sachichón Para animales Un kilo Miren todo lo que hay Miren lo que hay Limpiadores A ver si compro algo Acá también Acá están las limpiadas Micro Voy a comprar uno de estos Un euro con 50 Acá están las limpiadas Acá tienen Toda clase de cosas Acá tenés champú Gel de baño Un euro con 50 Gel de baño Bueno pues Tinta Tinta Y bueno Productos para la mujer Y ya en el último Voy a grabar esta parte Miren comidas hechas Como viene 8 con 75 Miren las pizzas Con de todo A 2 euros A 2 euros con 50 A la pizza grande Miren lo que es esta pizza Gigantesca Jamón y queso 4 quesos Esta para la barbacoa Miren lo que es A la piedra A que olor que hay acá Miren A 2 euros la porción Acá está a 2 euros la porción Y allá estaba la pizza completa A 2.50 O sea te llevas una pizza completa Y te rinde mucho más No Allá la ensaladilla rusa De acá De acá Esto creo que son zapallitos rellenos Si no me equivoco Cómo me gustan zapallitos rellenos Berenjena rellena De todo clase de comida Acá tenemos más Miren Miren todo lo que hay acá Después lácteos Miren la variedad de lácteos Que no termina nunca Miren que hermosa variedad de lácteos Por ahí Por allá La parte de panadería Qué rico lo que hay acá El pan viene así como En bolsitas A 1,50 euros Miren lo que es Bueno Más pan Miren 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 lo que es la panadería Uno acá agarra Y se sirve su pan Empanadas Una especie de empanadas Que le dicen Pollo Y por Bueno El croixón de toda la vida Grande A 0,40 Acá hay más productos Golosinas Bueno y allá se termina Se termina ya con el pescado Miren pescado fresco Todo Miren lo que tienen acá Más de productos congelados La cantidad de productos congelados Que hay Sobre todo del mar Miren Miren todo eso Es interminable Miren todos los freezer que tienen En fin Bueno vamos a apagar esto que compramos Y nos vamos Acá tienen jamón Están picando jamón Miren que bueno Jamón ibérico Allá hay menos me parece Venga mira Ah no pasa ¿Eh? Está en la fila No, ¿no? ¿Puedes casarnos, no? No Atención señorita Encarnia Acuera su caja Señorita Fátima Acuera su caja Gracias ¡Suscríbete! 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 Y esto pertenece a Pinopuente también, ¿no? No, claro, no. ¿Esto qué es? Esto es... ¿Cómo es esto? Peligros. ¿Cómo? Peligros, acá es un pueblo. Peligros. Es que te he oído antes decir, no, no, es Peligros. Bueno amigos, acá termina el recorrido al Mercadona de Peligros. Espero que les haya gustado el video. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Chau.